Había un maestro en Jerusalén Amaba a los pobres con tan dulce amor Habían enfermos, también los sanaba El endemoniado también liberó ¿Cuál fue el precio de la mucha gente? La pena de muerte le dieron a él En vez de honores le dieron dolores Por salvar al mundo su vida entregó Música El mismo maestro hoy les está hablando A toda criatura, pueblo y nación Venirán a mí todos los que están cargados Cansados del mundo de tanto pecar Música ¿Cuál fue el precio de la mucha gente? Música En vez de honores le dieron dolores Por salvar al mundo su vida entregó En vez de honores le dieron dolores Por salvar al mundo su vida entregó Música Música